Martes 3 de noviembre de 2020 Tres mensajes del Evangelio de hoy Lucas capítulo 14 versículos del 15 al 24 Al oír esto, uno de los comensales le dijo Dichoso el que pueda comer en el reino de Dios Él le respondió Un hombre dio una gran cena y convidó a muchos A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados Venid que ya está todo preparado Pero todos a una empezaron a excusarse Y primero le dijo He comprado un campo y tengo que ir a venderlo Te ruego me dispenses Y otro dijo He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas Te ruego me dispenses Otro dijo Me acabo de casar y por eso no puedo ir Regresó el siervo y se lo contó a su señor Entonces el dueño de la casa airado dijo a su siervo Salen seguida a las plazas y calles de la ciudad Y hacen entrar aquí a los pobres y lisiados A ciegos y cojos Dijo el siervo Señor Se ha hecho lo que me mandaste Y todavía hay sitio Dijo el señor al siervo Sal A los caminos Y cercas Y obliga a entrar Hasta que se llene mi casa Porque os digo Que ninguno de aquellos invitados Probará mi cena Palabra del señor Gloria a ti Señor Jesús En el evangelio de hoy Encontramos una parábola Donde el señor describe Todo el proceso de la historia de salvación Y como él insistentemente Ha venido llamando a la humanidad Y ha venido suplicándonos Suplicándonos Una y otra vez Que entremos en comunión con él El sentido Literal de la parábola Es el siguiente El señor En primer lugar Llamó al pueblo de Israel Que son los primeros Que le rechazaron Con los motivos más secundarios Después El señor Envía nuevamente Su mensaje Para que Entren Los cojos Los lisiados Los enfermos Que en este caso Son Los que el pueblo de Israel Consideraba Personas despreciables Los publicanos Y los pecadores Con Jesús entonces Ya no solo El pueblo de Israel Era llamado Sino que ahora El llamado A entrar en comunión con Dios Se extendía A los pecadores también Que estaban invitados A convertirse Para entrar al banquete Pero todavía Hay un tercer momento Ya no solo los judíos Ya no solo Publicanos y pecadores Sino ahora Todo el mundo Es decir Los gentiles Es decir Aquellos que no Pertenecían al pueblo de Israel Porque Dios quería Que todo el mundo Participara de su salvación Hay tres enseñanzas De las que quisiéramos Hablar entonces Hoy Primera enseñanza Dios no me excluye Dios no me excluye Yo he sido llamado Dios te ha llamado a ti Dios te quiere invitar A la comunión con Él Nadie puede decir Que Dios no le ha llamado Nadie puede decir Que Dios no ha pensado En la salvación de Él Nos envió a su divino Hijo Para que todos Nos salváramos Nadie puede decir Que esto de la santidad Es un llamado Para unos pocos elegidos Para unos cuantos Especiales No se puede decir Que Dios ha llamado Solamente a unas almas Dotadas de particular grandeza Al camino de la santidad Cuando miramos el santoral Nos encontramos Santos de todos los tipos Santos que desde pequeñitos Fueron muy virtuosos Muy buenos Maravillosos Vemos ahora Hace poco La beatificación De Carlos Acutis Vemos Unos santos Extraordinarios Que desde niños Parecían Respirar santidad Pero en cambio Vemos otros Que De ser grandes Pecadores Pasaron A través de procesos Fuertes Y en ocasiones Dolorosos De conversión A ser Hombres y mujeres De virtud Ya lo dice El apóstol San Pablo En la primera de Timoteo Capítulo 2 Versículo 4 Que Dios quiere Que todos los hombres Se salven Y lleguen al conocimiento De la verdad Todos Dios No te excluye Ni me excluye Hoy que muchas veces Se habla de Una iglesia Excluyente Una iglesia Que discrimina Una iglesia Que señala A los pecadores Hombre No nos dejemos Engañar La iglesia Sacramento de salvación No se excluye A nadie El contrario Es una madre Que abre las puertas Para que todos Nos acerquemos A la salvación Lo que sí es Que señala el pecado No al pecador Señala el pecado Porque precisamente El llamado Es un llamado A la conversión Tú y yo Estamos llamados A la conversión Tú y yo Estamos llamados A la comunión Con Dios A ese Banquete Que significa La comunión Con Cristo Y que se realiza De manera muy especial En la Eucaristía Hoy Que tantas personas Tienen ya la posibilidad De volver a la Eucaristía Y no están yendo Todos estamos llamados A la comunión Con Dios Porque Dios No me excluye Según ¿Cuáles son Mis excusas? ¿Cuáles son Mis excusas? Los hombres De la parábola Se excusaron Porque Habían acabado De comprar un terreno Porque tenían Cinco yuntas de bueyes Porque se habían Acabado De casar Pero ¿Cuáles son Mis excusas? Dios Me viene Llamando Dios Me está pidiendo Que me acerque A Él Que me convierta Que haya un cambio Radical en mi vida ¿Por qué? ¿Por qué todavía No he dado el paso? ¿Cuáles son Los motivos Por los que Todavía Dilato Una y otra vez Mi conversión Mi comunión Con Cristo Que soy demasiado Joven Que estas cosas Son para Personas muy malas Yo soy una persona Buena No mato No robo Que Esto de La conversión Es para Gente fanática Esto de Rezar tanto Es para Personas Que Están un poco Alienadas Yo creo en Dios A mi manera ¿Cuáles son Mis excusas? Dios Me está llamando Pero yo Me resisto La libertad Que me fue Dada Para unirme A Dios La estoy utilizando Para pecar Para alejarme De Él ¿Cuáles son Tus excusas Y cuáles son Mis excusas Para faltar a misa Ahora que podemos Ir presencialmente? Ah es que Es más cómodo Ver la misa Desde el sofá De mi casa Desde la comodidad De mi cama De manera virtual Dios te está invitando Al banquete Me está invitando A mí al banquete Y nos estamos excusando Hoy El Señor Está desnudando Nuestra alma Y quitándonos Todas estas excusas Y nos está llamando A la comunión Con Él Tercer mensaje Al igual Que en la Parábola Dios Me encuentra En medio De mi camino Los últimos Que son llamados Son recogidos Del camino Recordamos La bella Perícopa El bello Pasaje De los Discípulos De Maús Que se encuentra En Lucas Capítulo 24 Versículos De el 13 Al 25 Y recordamos Como ellos Iban caminando Y el Señor Se acercó a ellos El Señor Me encuentra En el camino De mi vida Cuando Estoy haciendo Las cosas Como se debe Es decir Cuando estoy realizando Aquello que me corresponde El Señor Se acerca Camina conmigo Me acompaña Y ahí me llama Y ahí me llama Cuando trato De realizar Las cosas De manera Correcta Cuando Vivo Correctamente Mi trabajo Estoy correctamente Con mi familia Cuando Estudio Correctamente Cuando soy Una persona Recta O lo intento Ahí el Señor Siempre me encuentra Es decir El Señor Llama a las personas De buena voluntad De buen corazón Pero también Eso significa Que el Señor Me acompaña En el camino En medio De los dolores De la vida En medio De las dificultades Cotidianas El problema Que tú tienes hoy El problema Que tú tienes hoy Es acompañado Por Dios El Señor Te pide Deja de cargar eso Deja de cargar Ese problema Y deja Que yo me encargue De esto Ven al banquete Ven a mí Deja de preocuparte Por tantas cosas De afuera Una sola Es importante Quédate conmigo El Señor Nos conceda La gracia Entonces En primer lugar De no sentirnos Nunca excluidos En segundo lugar De no dar nunca excusas En tercer lugar De encontrarle En medio De nuestro camino Compromiso Un compromiso Un compromiso muy puntual Volvamos a misa Confesémonos Y volvamos a misa Para poder comulgar El Señor Te invita a ti Y a mí A su banquete Aceptemos la invitación Y que la misa Sea la pregustación De el banquete Que comeremos eternamente En la presencia Del Padre Celestial Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén